Con su venia, diputado presidente. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos. Voy a empezar a darle lectura al artículo constitucional para que partamos de ahí para hacer nuestra valoración. Dice el artículo 16, base F, numeral 8, dice, no dice otra cosa, dice textualmente, los poderes públicos crearán, no superarán, no tendrán, no crearán para sí, sino dice, los poderes públicos crearán un sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México que será garante y promotor del conjunto de derechos que gozan sus habitantes. Así como del ejercicio de ciudadanía y participación social, tendrá por objeto garantizar el derecho a la información y comunicación, el carácter público del servicio, la independencia editorial, la perspectiva intercultural, etcétera, etcétera. Dice, este sistema será operado por un organismo público, descentralizado, no sectorializado, en los términos que la ley establezca y observando los principios rectores que esta Constitución define. dice que contará con un consejo de administración de siete integrantes con mayoría ciudadana como órgano de gobierno, y si hablamos de siete, hablamos que la mayoría ciudadana mínimamente tengan que ser cuatro. hablamos de un organismo que va a tener un consejo de administración, un director general y un consejo consultivo de contenidos. El diseño de este organismo tiene tal naturaleza que divide las funciones de contenido de las funciones administrativas. Y en estos siete integrantes se trata de que sus integrantes le den vida operativa a un nuevo sistema que no es propiamente para un poder, sino que le dé sistema a los ciudadanos, un sistema de radiodifusión. La integración, la inclusión importante es que la multiculturalidad que se vive en la Ciudad de México, la multisidad de formas culturales en los que la ciudadanía se manifiesta, estén incorporados en este nuevo sistema de radiodifusión. En el diseño, las concesiones hoy otorgadas a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, pasarán a ser propiedad operativa y administrativa del sistema. Y el sistema podrá operar, así dice la ley, su propio canal. Es el canal primario de ese canal, que es Canal 21. Se derivan en multiprogramadoras la posibilidad, y así dice la ley, en el canal del Congreso y en el canal del Poder Judicial. Y es para garantizar que en la autonomía de cada poder, cada poder pueda decidir el contenido de su programación. Es decir, el Poder Judicial decidirá qué contenidos y qué programación tendrá en su canal, así como nosotros como Congreso decidiremos qué haremos con el canal del Congreso. ¿Por qué entonces se hace necesario que en el Consejo de Administración que toman decisiones administrativas como comprar cámaras de video, como decidir qué plantilla laboral va a contratarse, como decidir qué contratos y bajo qué lógica de contratos se adquieren bienes para que garanticen su operación? ¿Por qué debería de estar ahí un miembro del Poder Judicial? ¿Qué va a hacer un magistrado, un ministro? A menos que quieran decidir qué personas deben trabajar en el sistema. Y entonces es una intromisión, porque ya no se trata de garantizar la independencia editorial. Y nosotros decimos, porque ese fue el sentido del diputado que promovió esta iniciativa, que cambió el dictamen de origen, que necesitaban que estuviera el Poder Judicial para garantizar que sus contenidos no fueran violatorios de derechos de otras personas. Bueno, si el problema son los contenidos, la propuesta que hace el diputado Ricardo Fuentes es correcta, porque lo que está proponiendo no es excluir a los tres poderes, sino lo que está proponiendo es que en lugar de que esté en la toma de decisiones administrativas, donde den lo cotidiano para la operación del sistema, en lugar de eso, pertenezcan al Consejo Consultivo, donde den contenidos, donde sí se ve que no vayan a ver contenidos violatorios o discriminatorios, o más bien abonar para que haya contenidos de calidad y que sean incluyentes, que incluya a todos los sectores de la población. Ahí sí que puede apoyar el Poder Legislativo, ahí sí que puede apoyar el Poder Judicial. Por eso, la propuesta del diputado Ricardo Fuentes los pone como invitados permanentes al Consejo y para que participen en todas las sesiones. Ahí sí que tiene utilidad, ahí sí que podría enriquecer la vida activa del sistema y fortalecer así un sistema que le brinde programación de calidad a los ciudadanos y ciudadanos. Gracias. Para hablar en contra.